Muere en un accidente de tráfico la cantante de Country Tyler D. a los 33 años al parecer perdió el control de su vehículo al realizar un cambio brusco de carril y acabó chocando contra una valla. Estaba atravesando su mejor momento profesional y, por fin, y tras muchos muchos años dedicada a la música, la promesa del Country Tyler D. comenzaba a recoger los primeros frutos de su trabajo, sin embargo, un fatal accidente de tráfico ponía fin a su carrera y sus sueños. La cantante, de tan solo 33 años, fallecía el pasado 14 de marzo después de perder el control de su vehículo cuando conducía por la carretera estatal 183 cerca de Tullis, Texas. Al parecer, y tal y como han informado el departamento de policía de la ciudad, Tyler, que conducía un Chevrolet Trailblazer 2002 y no llevaba el cinturón de seguridad puesto, intentó hacer un cambio abrupto de carril cuando su coche chocó contra una valla acolchada y acabó cayendo al vacío. Su cuerpo salió despedido, mientras que su acompañante, que si llevaba el cinturón, tan solo sufrió algunas fracturas. Gravemente herida, la cantante fue trasladada al hospital más cercano, donde murió a causa de las heridas. Actualmente se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas del accidente, entre ellas se está realizando una prueba de toxicología para determinar si el alcohol fue un factor clave en el accidente. Su primer sencillo, The Bars, fue lanzado en 2019 y se convirtió en un éxito en las estaciones de radio locales de Texas. Tras su muerte, sus familiares y amigos han creado una campaña de GoFundMe para honrar la memoria de la cantante en la que ya han logrado recaudar más de 10 000, euros de los casi 15.000 que han puesto como objetivo. Allí, se describe al artista como una estrella brillante que iba a triunfar en este mundo y perseguir sus sueños como el resto su espíritu era libre y tenía una voz que hasta los ángeles podían oír. Te protegía incluso cuando no lo sabías, dice la página. Ella será amada y extrañada para siempre. Por lo que me gusta cuando no me distan 100 t si te inf other cuando me distan 12 deのは ¿por qué? Si tePreocas ¿ material�as Solo El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!